El 28 de mayo, todos los 28 de mayo, se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Y tiene un eslogan este año, que es un eslogan donde muestra la preocupación, la preocupación con una frase, pensé que no era urgente, las señales desatendidas en la mujer, la salud de la mujer. Es un tema en el cual, si no hay una predisposición para los controles, la presencia de las enfermedades está mucho más presente. En línea, la doctora Sabrina Barchuk, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología y Médica de Planta de la sección Mastología del Hospital Fernández. Muy buenas tardes, José Bouza le habla. Hola, buenas tardes José, gracias por la invitación. Bien, este mensaje, pensé que no era urgente, ¿está muy presente en la mujer y su salud? Sí, es algo que está muy presente, que creo que en este momento de la historia que venimos atravesando, atravesado por los dos años de pandemia, creo que es algo que está aún más presente, ¿no? Que si hablamos en particular de las mujeres, como que sus causas prevalentes, quizás de enfermedad, fueron un poco desaprendidas, sobre todo, bueno, a lo largo de la historia, ¿no? Pero en particular, en estos dos años, donde quizás el foco estuvo puesto alrededor del COVID, ¿no? Claro. ¿Las patologías más frecuentes en la mujer, cuáles son? Bueno, depende mucho del grupo de edad que estamos hablando, ¿no? Pero la mujer adulta, las principales, diría, causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares, los tumores y las enfermedades respiratorias. Y dentro de los tumores, a la cabeza, el cáncer de mama, el cáncer de colon con el pecto, pulmón, y un poquito más atrás, el cáncer de cuello de útero. Pero bueno, creo que el foco tiene que estar ahí, del magma y cuello de útero, que es donde la mujer, sin tener síntomas, puede hacer muchas cosas para diagnosticar en forma de dos, ¿no? Las patologías. La mujer debe asistir periódicamente al ginecólogo. Pero, ¿cuáles son los síntomas donde le tiene que llamar a una alerta para pedir urgente la cita con el ginecólogo? Bueno, en lo que se refiere a la salud mamaria, si la mujer nota un bulto, algún cambio de coloración, algún cambio de color de la piel o retracción de la mama, algún punto en la axila, también podría ser. Eso relacionado con el cáncer de mama, no la patología mamaria. Y después, fuera de esto, si la mujer tiene alteraciones de su ciclo menstrual, se han pegado, uterinos, cuando ya está en menopausia, o sea, dejó de tener sus menstruaciones, dolores abdominales que sean infrecuentes, un aumento del diámetro del perímetro del abdomen, también tiene que llamar la atención. Bueno, son todos síntomas que la mujer tiene que tener en cuenta a lo largo de su vida, ¿no? Sí. ¿Síntomas que pueden ser malinterpretados? Sí, quizás muchos síntomas se subestiman. Por ejemplo, en cuanto a la patología mamaria, muchas veces un cambio, el dolor en general no está asociado con la enfermedad maligna, pero, por ejemplo, la mujer nota un cambio en la consistencia de su mama y lo asocia con cambios en el ciclo menstrual, y muchas veces eso, digamos, se subestima también. A veces en la mujer que está dando de mamar o que fue un embarazo, muchas veces se subestiman los síntomas mamarios que pueden estar asociados con patología. ¿Cuánto influye en el factor de la demora, el temor al diagnóstico, que el diagnóstico sea malo? Bueno, eso es fundamental, ¿no? Siempre que hablamos de un diagnóstico precoz, por ejemplo, en patología mamaria, sabemos que la chance de curarse está relacionada con el volumen de enfermedad en parte al momento del diagnóstico, y siempre el diagnóstico precoz está asociado a mejores resultados a largo plazo, ¿no? Tratamientos menos agresivos y, bueno, una mejor calidad de vida también para la mujer. ¿Cambió en lo que es las patologías más presentes en la mujer en los últimos años o décadas? No, no cambiaron la frecuencia de patologías, sino quizás que se diagnostican un poco más, ¿no? El diagnóstico precoz está mejorando a lo largo del tiempo, pero no que hayan variado las patologías en sí mismas. Claro. ¿Qué desearía comunicar, finalizando esta comunicación, para las mujeres que nos estén escuchando? Bueno, fundamentalmente que tengamos en cuenta que todo signo o síntoma que la mujer considere anormal tiene que consultarlo, tiene que ir a su ginecólogo, bueno, a veces a su médico de cabecera, que puede ser un médico de familia, no tiene que subestimar un signo o síntoma porque la mujer es la que mejor conoce en definitiva su propio cuerpo. Y también recordar que existen enfermedades como el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino que podemos diagnosticarlas de forma precoz y que eso está asociado a mayores chances de curación y mejor calidad de vida en el caso de que la enfermedad esté presente, ¿no? Doctora Sabrina Barchuk, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes.